Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis, porque Dios quiere restaurar tu matrimonio. Recuerda, acaba con los problemas y no con el matrimonio. Hoy quiero hablarles de algo muy especial, hoy quiero motivarlos a conservar y quiero compartirles primero una definición que encontré de conservar para a partir de ella empezar a extrapolarla, es decir, a llevarla a nuestra relación matrimonial. La definición de conservar es guardar algo con cuidado para que no se estropee y no se pierda y me encanta esa definición, la verdad cuando la virgen es la adecuada para poderles hablar de aquellas cosas que debemos guardar en nuestra relación para que no se estropee, para que no se dañe, para que no se acabe. Y en eso quiero hoy hablarles de una serie de cualidades que debemos tener en nuestra relación para que podamos mantenerlas, conservarlas, guardar la relación. Y la primera es darse mutuamente y me encanta ello, porque de alguna manera darnos mutuamente nos va a llevar a algo que es necesario en la pareja que es poder alimentar nuestra relación, poder alimentar a la pareja. Y no se trata del al alimento que le damos y hacemos a diario, se trata de que podamos alimentar a nuestra pareja en el amor, porque nosotros también tenemos necesidades de alimento emocional. Ese alimento emocional es el amor, cada uno de nosotros tenemos como un tanque emocional que necesita ser llenado. Cuando las relaciones entran en crisis, incluso un proceso de restauración, es cuando la vasija donde se contiene ese alimento emocional ha sufrido alguna fisura. Es como cuando tú tienes una vasija de barro que contiene el agua y de alguna manera se empieza a grietar, entonces el agua se va saliendo de la vasija. O muchas veces dejamos esa vasija en un lugar donde hay mucho sol y se va evaporando el agua. Y eso es lo que sucede cuando estamos en una crisis o en un proceso de restauración. Nuestra vasija hay que repararla. Y en ese momento es cuando Dios actúa y hace de nuevo nuestra vasija interior y nos da la oportunidad de, como lo hizo en las bodas de Cana, volver a ser llenadas las vasijas. ¿Qué nos dice María, que es su madre, la mamita María, que nos dice? Haga lo que Él les diga. Y el Señor siempre nos está diciendo en la palabra, lo esencial en el hombre, lo que el hombre necesita es el amor. Y entonces, continuando con nuestra idea de conservar, hay algo que tenemos que hacer en la relación de pareja. Aprendamos a conservar esa vasija, ese tanque emocional de nuestro esposo y nuestro esposo lleno. ¿Y cómo lo vas a hacer? Dirás tú, porque a veces lo llenamos y vamos llenando nuestras relaciones de quejas, reclamos, críticas. Estamos queriendo y diciéndole, haz esto, haz aquello. Y vamos llenando esa vasija emocional de algo que desgasta la relación, de lo que es contrario al amor. Eso es lo que yo quiero que hoy dejes como en una vasija aparte y diga, de esto debo renunciar. Lo que yo tengo que empezar a hacer, por mi esposo y por la relación, es empezar a alimentarla. ¿Con qué la vamos a alimentar? De alguna manera la vamos a empezar a alimentar con aquello que mi esposo necesita o mi esposa necesita. Lo primero que se me ocurre es alimentémoslo con aquello con que iniciamos la relación, con esos detalles hermosos, con esas palabras que edificaban al otro. De alguna manera necesitamos revertir el clima de la relación. Si nosotros estábamos en un momento de sequía donde había mucho sol, necesitamos cambiar el clima. ¿Y cómo vamos a cambiar el clima en la relación? Empecemos nosotros a hidratar la relación. Empecemos a buscar aquellos elementos que al otro le fascinan. Si a mi esposo le fascina y le encanta que yo cocine para él, hazlo. Empieza a hacer eso de nuevo. Empieza a hacer aquellas cosas de las que él se enamoró de ti, de las que ella se enamoró de ti. Voy a dejarte una serie de preguntas que me parecen importantes que te hagas en este momento, porque tenemos que empezar a revivir esos momentos románticos. ¿Cuánto hace que tú no le regalas flores? ¿Cuándo fue la última vez, ojo, que tú le mandaste un ramo de flores a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que tú la invitaste a cenar a solas? ¿Cuándo fue la última vez que salieron juntos tomados de la mano? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que la amabas? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que la mirabas? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste cómo te queda hermoso ese vestido? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste tienes un cabello precioso? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste te queda hermoso ese color de corbata? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste me encanta verte con ese traje a rayas? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste, me encanta amanecer a tu lado? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, escribí este poema para ti? ¿Cuándo fue la última vez que le mandaste un mensaje de texto en el cual le colocaste una frase que él la inspiró? ¿Cuándo fue la última vez que la llamaste si que ella lo dijera? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposo? Quiero que estas manos permanezcan junto a mí hasta el último día de nuestras vidas. De eso es que te hablo, que necesitamos alimentar la relación. Cuando hay sequía, cuando hay desgaste, porque hay mucho sol en la relación, es decir, muchas situaciones que van secando la relación, recuerda, es momento de cambiar el clima emocional en la relación y lo haces revirtiendo esos momentos que son de tristeza, de fuerte tensión, depresión, por momentos románticos, por momentos en el cual sientas que el otro está hidratando y puede hidratarle tú la vida al otro. En esos momentos que empiezan a recordar aquellos momentos que los unió. ¿Qué más hay que hacer? Hay que empezar a buscar un camino que nos lleve nuevamente a la esperanza, porque si hay algo que desgasta una relación, es estar en el permanente rumiante y desgastante pensamiento de separación y divorcio. Hay muchas personas que rumian todo el día, todas las razones por las cuales no vale la pena estar con el otro. Y eso nos lleva a un camino de desesperanza, un camino en el cual nos vamos alejando del otro, porque colocamos de frente y en medio de los dos todo lo que nos distancia. Hagámoslo a un lado, barramos eso en nuestra vida y llenemos una bolsa con ello y dejémoslo ir, como cuando tú botas una hoja en el agua, quema todo eso en tu vida, vuelve los cenizas y con esas cenizas abona el camino para que el clima emocional de la relación se llene de esperanza. Deja de vivir en modo desesperanza y entra en el modo que a Dios le encanta, en el modo esperanza. Porque si hay algo en la palabra de Dios que va nutriendo a la vida del cristiano, es la esperanza. Dios es un Dios de esperanza y quiere que tú vivas en ese modo de esperanza. ¿Qué más hay que hacer? Aquí tengo algunas notas. Cuando descubro que se está enfriando la relación, hay un regalo que hacer a la relación. Y el regalo es el perdón. El perdón es una de las alas del amor. El perdón nos lleva a que el otro recobre ese lugar especial que estaba en mi corazón y que yo fui corriéndolo a punta de valorización, a punta de críticas, de ofensas, de defensividad, de agresión y le quité ese lugar. Démosle lugar al perdón en la relación. Es el mejor regalo que tú te puedes dar y que le puedes dar a la relación. Dios quiere entrar en tu corazón y quiere que sembrar la semilla del perdón porque el perdón no es algo que venga por modo personal, que lo hagas con tu fuerza. Tú necesitas del poder del Espíritu Santo para que Él penetre tu corazón y siembre las semillas del perdón. Pero Dios necesita que tú hagas algo. Como cuando a Lázaro lo iba a resucitar le dicen corre la piedra. ¿Y qué es la piedra que tienes que correr? Es la piedra de la crítica. Incluso de las autocríticas que tú tienes en tu vida. De aquello que va impidiendo, que va colocando obstáculos en la vida de tu matrimonio, en la vida conyugal con tu esposo. Esa piedra que debes correr la haces con la fuerza del perdón. El perdón va penetrando tu vida y va sembrando aquellos elementos que te van a ayudar a que tú puedas entrar en la valoración de tu pareja. Si hay un vertor que cambia realmente una relación en crisis es cuando yo empiezo a valorar a mi pareja. ¿Qué hay que hacer también? Identificar las necesidades que tiene tu pareja y que tienes tú. Son distintas para hombres y mujeres. Voy a hablarte rápidamente de las necesidades de tu pareja, pero te dejo una tarea antes de empezar a darte ese listado. Identificar las necesidades que tú tienes, que tiene tu esposo o tu esposo, que tú también tienes. Haz un listado de esas necesidades y empiecen a suplirlas mutuamente. Lo que es importante para tu pareja es importante para ti. Y si lo importante de tu pareja es que tú seas y suplas las necesidades tuyas, entonces los dos se van a sentir en equilibrio. Lo que es importante para ti es importante para ella. Lo que es importante para ella es lo importante para ti. Y entonces ambos entran en equilibrio. ¿Qué necesitan los hombres y las mujeres? Los hombres, ¿qué necesitan? Sentirse admirados, sentirse que tienen una compañera de camino, sentirse que esa persona lo apoya y que le demuestra su apoyo y que le dice no te des por vencido, que sea agradecida porque él necesita ese reconocimiento de que lo que está haciendo vale la pena. Se necesita en las mujeres, hombres, que tú las contactes físicamente. Las mujeres necesitamos que nos abracen, que nos acaricien, que nos besen, que nos digan que estamos lindas. Necesitamos sentir que para ti es importante conservar la relación. Nos gusta que nos escuchen porque nos gusta comunicar mucho. Entonces, ¿qué te sugiero? Deja a un lado el celular y escúchala más. La mujer necesita de tu honestidad y tu franqueza. La mujer necesita de que tú te comprometas con la familia, de que tú también la valores. La mujer necesita que tú siempre busques conservar y comprender la relación, que le des seguridad. Todas esas son necesidades de hombres y mujeres. Tenemos necesidades distintas. Es importante que hagas esa tarea. Busca, identifica, pregúntale directamente a tu esposo y a tu esposa qué necesitas, qué puedo hacer hoy por ti. Es una pregunta mañanera. ¿Qué puedo hacer hoy por ti, amor? ¿Qué puedo hacer por ti, preciosa? ¿Qué puedo hacer por ti, princesa? ¿Qué puedo hacer por ti, mi corazón? Esas son las preguntas mañaneras que tenemos que hacer porque ahí identificamos lo que el otro necesita. Cuando nosotros podemos cumplir con esas necesidades, suplir esas necesidades, estamos diciéndole al otro que lo amamos. Estamos llenando ese tanque emocional. Estamos cambiando el clima emocional de nuestra relación. Recuerda, acaba con los problemas y no con el matrimonio. Dios quiere restaurar tu relación. Dios quiere restaurar tu matrimonio. contáctame al 320-809-6561. Y si me quieres ubicar y quieres leer estos mensajes, escucharme a través de las redes sociales, ubícame a través de Lazo de Tres Hilos, Psicología del Perdón y Olga de Rosso. Y a través de la página web www.lazodetreshilos.com En ese espacio te espero. Un gran abrazo. Los quiero.